¡Suscríbete al canal! Para estar con él. Una sonrisita, mi hijita, por favor. Yo soy Adela. Me gustan los filasoles. Me gusta el color rosa, el vodka, la mota y el sexo oral. ¡Es tu guay! Tienes que cambiar, Adela. No voy a ir a una escuela para señoritas. Ni siquiera soy una señorita, papá. ¡No! Vamos a empezar por presentarnos. ¡Mamá! También tiene vida sexual. Mamá, pero Lala hace nada. Yo soy Maribel. ¿Quieres decirnos por qué es pasar a mí? En medio del caos se necesita un remanso, un calma, y eso se da en el hotel. ¿Vale? 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 Mamá, yo soy Javi. Y soy súper a mi vida. ¿Pero qué es? ¡Ah! Es que si no sabes el bebé, en la vida puede ser muy abóbica. Hay otras formas de ver las cosas. ¿Quieres decirme de quién es esto? ¿Quieres decirme de quién es esto? ¿Quieres decirme de quién es lo que 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 Gracias.